Comienzan los trabajos de la unidad deportiva aledaño al estadio de fútbol en Elito. Dichos trabajos conforman parte del plan maestro con el que se diseñó el estadio que tiene 9 meses tomado por los sindicalizados del tecnológico encabezados por Luis Santos. Las canchas aledañas comprenden cancha de fútbol, béisbol, una pista de tartán, así como una de básquetbol. Se prevé que los trabajos en su primera fase culminen antes del mes de diciembre y hasta el momento se lleva un avance del 20%. Todo el complejo deportivo delito continúa cubierto en sus alrededores con plástico negro y los trabajadores nigan el acceso de forma despot. Dicho complejo es propiedad del gobierno del estado, pero lo salieron en forma de comodato a la institución. Luis Miguel Santibáñez, jefe de comunicación social de CINFRA, señaló que hasta el momento no se cuenta con una fecha para reiniciar los trabajos en el estadio de fútbol. Por este motivo iniciaron los trabajos en las canchas alternas que será uso para el tecnológico de Oaxaca. Con imágenes de Isaac Juárez, reportó para MBM Deportes, Jair Toledo. Gracias. 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 Gracias.